Cumbia colombiana, con sabor vallenato Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una carrera que se esquieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de millo, hebreo, de tabaco, aguardiente y no Cojo mi mochila, enciendo las velas de pica el sol Y enciendo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enciendo en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina me hace la corte un vino violín Me enamora un piano y me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas, bellas caribes de mi país Soy barranquillera y cartaginera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y enciendo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y soy colombiana o tierra hermosa donde nací Música Música